En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos asiento por favor. Bueno mis hermanos, somos todos bienvenidos. Tenemos en pantalla el esquema general que estamos siguiendo en esta formación. Formación para nuestro vicariato. Son tres bloques, podemos decirlo así. El primero, el que hemos visto ayer, es el que tiene que ver con los fundamentos. El segundo, que es el del día de hoy, son los desafíos. Y el tercero, el día de mañana, vamos a comentar un poco sobre los caminos. Yo quiero resaltar que se trata de un recorrido que hacemos como iglesia. Es decir, plenamente en una espiritualidad sinodal. Caminamos juntos, hacemos el camino juntos. Entonces, repasemos, aquí con la ayuda de nuestro Padre Fabián, repasemos lo que hemos visto en fundamentos. Hemos comentado en primer lugar, lo que significa la Sagrada Escritura. Y la necesidad de que la Escritura se convierta en nuestro libro de familia. Cada vez, familiarizarnos más con los personajes, los lugares, los eventos, las etapas. La Biblia no es un libro que uno estudia y desecha, sino es más bien como una especie de pozo o manantial en el que continuamente estamos bebiendo. Como entiendo que decía San Gregorio Magno, es un libro que crece con nosotros. Luego hemos comentado sobre las grandes etapas en la transmisión de la fe, con énfasis en un par de temas. Cómo todos somos convocados y enviados, y cómo nos rodea una nube de testigos que son ante todos los mártires. Entonces, miremos rápidamente el resumen de esos temas. Avanzamos, por favor. Con respecto a la Escritura, pues recordábamos tres palabras que son muy importantes. La palabra proceso. La Biblia nos muestra un avance. Desde tiempos brutales, tiempos de salvajismo y de crueldad, hasta una plenitud que encontramos en Cristo. Eso se relaciona con la palabra inspiración. La Biblia no es un dictado. No es el dictado de Dios. Sino es una inspiración que no anula, pero sí levanta al autor humano. Observemos esa frase, o recordemos esa frase tan importante, de la Constitución de Iberbun. Los autores sagrados, obraron como verdaderos autores. No eran robots, que estaban simplemente transcribiendo. Ellos recibían una gracia especialísima de Dios, de inspiración, pero obraban como verdaderos autores, y por consiguiente, con las limitaciones propias de su cultura, de su tiempo. Solo progresivamente iba llegando más y más la luz a sus corazones. Y a través de ellos, viene el don de revelación, que deja plasmado en unos escritos, lo que el Espíritu Santo quería para nuestra salvación. Hemos destacado también, que esa pedagogía de Dios, al revelarse progresivamente, nos ayuda también a entender el proceso que Dios lleva con nosotros. Como le decía el Señor a Santa Catalina de Siena, bien sé yo, que el alma es primero imperfecta y luego perfecta. Y fíjate que ese es un modelo pastoral también. Si nosotros queremos que nuestras comunidades se acerquen al Evangelio, hay que entender que va a ser un proceso. Lo importante es que no se detenga el proceso, pero va a ser un proceso. Y esto requiere de nosotros paciencia, caridad, acompañamiento. Y luego hablábamos del testimonio. La Biblia misma es testimonio. Es decir, nos cuenta, en un lenguaje intersubjetivo, lo que Dios ha hecho en la vida de unas personas, y ese testimonio es el que llega a nosotros. No es entonces un libro de historia, pero tampoco es un libro de ficción. No es un libro de ciencia, pero tampoco es un libro de fantasía. Es un libro que contiene el testimonio de personas durante más de mil años en el recorrido que Dios ha hecho. ¿Por qué hicimos todo este énfasis en la Escritura? Porque necesitamos valorar, necesitamos apreciar lo que significa nuestra fe. El que no conoce su fe, el que no la valora, la vende barata o la pierde, o no la comparte de una manera apropiada, eficiente. ¿Con quién? Con los hijos, con los jóvenes, con las nuevas generaciones. Muy bien, después de hablar de la Sagrada Escritura, entonces hemos comentado sobre las grandes etapas, y veíamos que todo se fundamenta en el martirio. La palabra mártir, que precisamente quiere decir el que da testimonio, el testigo. Mencionábamos los ejemplos de grandes mártires, tanto de la antigüedad, como un San Cipriano obispo allá en el siglo III, como en el siglo XIX en Corea, Andrés Kim y sus compañeros. Y nos dábamos cuenta que la fe ha hecho un largo recorrido. Y ese largo recorrido nos invita a apreciar lo que hemos recibido. Desde Jerusalén en el Cenáculo hasta la Catedral del Vicariato de Zamora. El recorrido de la fe. Y es hermoso pensar lo que esto significa. Lo que es tener entre nosotros al obispo. Por supuesto que todo ser humano tendrá limitaciones. Pero tener entre nosotros un sucesor de los apóstoles. Porque la fe fue confiada por Cristo a los apóstoles. Y nosotros los sacerdotes estamos asociados a la misión de los obispos para transmitir el Evangelio, para celebrar los sacramentos, para guiar al pueblo de Dios. Por eso también es otro concepto de los convocados y los enviados. ¿Dónde está mi querido Fabián? Por favor. ¿Avanzamos? Entonces, ahí está el tema, el gran tema vocacional. Ese gran tema vocacional, ese sígueme, que tenemos que escucharlo todos. Yo mencionaba el testimonio de sacerdotes, pero también de madres de familia. hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos seguidores de Cristo. El día de mañana vamos a enfatizar más en un concepto que me tiene así fascinado y que se está implementando muy bien en este vicariato y se llama cultura vocacional. La vocación no es un acontecimiento simplemente personal. es personal, pero es comunitario. Así como una semilla, si yo pongo aquí una semilla de manzana, de naranja, de lo que sea, si yo pongo aquí una semilla naranja sobre esta mesa, es muy difícil que crezca algo de ahí. La semilla requiere de un lugar, de un ambiente. Entonces, es importante que el vicariato de Zamora-Chinchipe se convierta en ese terreno fértil donde nacen vocaciones santas, vocaciones para la vida religiosa, vocaciones para el sacerdocio, vocaciones para los matrimonios santos, matrimonios que después le van a dar la gloria a Dios con sus hijos, le van a dar la gloria a Dios con buenos ciudadanos, conscientes de sus principios, libres y por eso incapaces de someterse a las cadenas del pecado de la corrupción. Ese es nuestro gran servicio a la sociedad. como decía San Juan Bosco, buenos cristianos y por ello buenos ciudadanos. El gran servicio que la iglesia presta a la sociedad es sobre todo a través de sus cristianos y eso implica la familia. bueno, por último en este tema por favor avanzamos por último en este tema en este primer tema hablábamos de los testigos los incontables testigos que tenemos todas estas personas que nos dan testimonio acuérdese que hablábamos por ejemplo de la catequista generosa que está orando que está ayunando que busca de una manera y de otra como tocar el corazón con la belleza y la gracia del evangelio. Bueno, ese es un resumen a gran velocidad de lo que hemos recorrido el día de ayer. Vamos con el día de hoy tenemos nuestros desafíos ¿por qué tenemos estos desafíos? porque nuestra fe es preciosa pero está en peligro lo primero para defender la fe es descubrir lo que se llama combate espiritual hay que tener conciencia de que vivimos en tiempo de combate espiritual no son tiempos para la tranquilidad para la mediocridad para la comodidad no son tiempos para la tranquilidad para la comodidad para la mediocridad los enemigos de la fe se preparan cada vez más son cada vez más astutos entonces a veces hago una comparación con el deporte todos sabemos que hay equipos que son equipos profesionales por ejemplo de fútbol un equipo profesional de fútbol está bien entrenado muy bien entrenado imagínate que puede salir de un partido entre un equipo profesional así de nivel nacional en un partido de fútbol con un grupo de aficionados por ahí de alguna de algún barrio juegan por ahí cada mes imagínate la goleada que les van a meter entonces eso nos está sucediendo en la iglesia en la iglesia nos está pasando eso que cosa que los desafíos provienen de gente que analiza muy bien que trabaja muy bien las cosas que se esfuerza mucho y muchas veces nosotros obramos como aficionados a mí me parece interpretar la intención de nuestro obispo en este encuentro como que esto que estamos haciendo es un entrenamiento esto es formación así como cuando se convoca la selección de fútbol del ecuador o de cada país se convoca la selección listo vamos a entrenar vamos a entrenar vamos a prepararnos hay que tomar conciencia de los desafíos y ahí tienen una lista de algunos de esos desafíos empezamos por el concepto de lo que llamamos un mundo borroso que ya lo vamos a explicar en unos breves minutos luego hay que hablar de ese tremendo desafío que son las desconexiones fundamentales las desconexiones que se están dando en nuestro tiempo ese es un tema que tiene un poquito de filosofía y de sociología pero no se me vaya a desanimar con esas palabras es un tema que nos está afectando mucho por ejemplo lo que hace 30 años un poquito más denunciaba el papa san juan paulo segundo la desconexión entre la libertad y la verdad entonces ahí vamos a ver ese tema de las desconexiones fundamentales esos dos primeros temas requieren mucha atención porque provienen de análisis que debemos tomar muy en serio luego vamos a hablar de dos situaciones muy concretas que nos están afectando a todos en la sociedad el tema de ideología de género y lo que está sucediendo que llamamos aquí el asalto a la infancia porque en este momento el premio mayor en esta batalla la presa apetecida por los poderes de este mundo son los corazones de los niños y hay que tomar conciencia de eso la presa principal el tesoro grande en esta batalla cultural en que estamos son los corazones de los niños y de los jóvenes entonces este es un día este es un día en el que tenemos que estar muy atentos a esos desafíos veamos un poco lo del mundo borroso pasemos al mundo borroso por favor que es lo que tenemos que es lo que queremos decir con ese mundo borroso mira cuando uno ve claramente uno distingue lo oscuro de lo claro lo que es recto y agudo de lo que es suave o curvo pero en el tiempo en el que nosotros vivimos mis amigos las cosas se han vuelto borrosas y la primera batalla dentro de toda esta guerra cultural en que estamos es la batalla por la claridad una persona confundida una persona distraída una persona asustada una persona adicta todas esas son personas fáciles de manejar los poderes de este mundo nos quieren así confundidos distraídos asustados ignorantes así nos quieren porque si una persona no ve claramente es más fácil de llevar es más fácil de engañar eso es lo que llamamos el mundo borroso Dios nos ha dado dos grandes luces la luz de la razón y la luz de la fe si esas luces están activas y potentes en nosotros es muy difícil que nos manipulen es muy difícil que nos engañen esas dos son las grandes luces que nos ha dado Dios la luz de la razón la luz de la fe nosotros sabemos que esas luces lejos de contradecirse se complementan esas luces la luz de la razón y la luz de la fe de tal manera se unen ya que provienen del mismo Dios que dice santo Tomás de Aquino la mayor perfección de la inteligencia es la fe pero parte de esta situación de mundo borroso está en pretender despreciar la fe a nombre de la razón típicamente eso sucede a través de una ideología muy difundida hoy con gran impacto en muchas universidades e incluso colegios esa ideología se llama cientificismo otros lo llaman cientismo el cientificismo es aquella ideología que pretende asignar como verdadero únicamente únicamente aquello que sea demostrable por medio de la ciencia es decir lo empírico lo material lo sensible lo medible entonces a través de esa ideología se descarta todo lo que tiene que ver con el mundo de la fe se presenta a la fe como una especie de fracaso humano como quien dice el que no tiene suficiente inteligencia el que no ha estudiado el que no se ha preparado ese es el de la fe pero nosotros los ilustrados nosotros los que si hemos estudiado nosotros los que si somos inteligentes nosotros ya superamos la fe esa ideología cientificista ha tenido diversas expresiones en los últimos siglos prácticamente el asunto empezó hace unos 250 años con ese movimiento que se llamó la ilustración la ilustración pretendía exaltar la razón eliminando a la revelación y a la iglesia y aunque la ilustración no negaba directamente a Dios lo confinaba a las periferias de la inteligencia humana simplemente como un dato que queda en el pasado lo describe muy bien el pensamiento de los mazones ellos hablan de Dios como el gran arquitecto pero para ellos ese gran arquitecto es como el arquitecto que diseño este auditorio el arquitecto que diseño este auditorio donde está pues aquí no está lo hizo y se fue esa es la idea mazona de Dios la idea que la mazonería tiene de Dios es esa como que Dios organizó hizo y se fue y se fue y ahora el mundo queda en manos de los poderosos en manos de los astutos en manos de la élite esa es la filosofía de la mazonería Dios es un dato que se remonta y se pierde se disuelve en el pasado entonces esa es la exaltación de la razón en contra de la fe y esta manera de pensar se difunde mucho mucho en muchas universidades se presenta a la ciencia como el único vehículo del progreso humano y automáticamente se presenta a la razón como victoriosa y a la fe como perdedora la fe como característica como sello de los perdedores hay un científico colombiano relativamente famoso que ha trabajado mucho en el campo de la neurología especialmente en lo que tiene que ver con el cerebro ese hombre se llama Rodolfo Ginaz y hace mucho tiempo vive en Estados Unidos él visita mi país de vez en cuando no pierde visita a Colombia supongo que el mismo lenguaje tiene en otras partes no pierde visita a Colombia para decir este mensaje lo que nos mantiene atrasados lo que nos mantiene en el subdesarrollo es la fe y la iglesia católica ese mensaje va calando mucho en jóvenes y en niños un obispo al que yo admiro mucho que se llama Robert Barron tiene cantidad enorme de predicaciones en inglés y ahora también hay canal en español Robert Barron se llama él comentaba hace unos meses que en Estados Unidos el ateísmo se está disparando en los adolescentes y que cada vez empieza más temprano en Estados Unidos la edad del ateísmo actualmente son los 12 años ya en Estados Unidos más del 50% de la población se declara sin religión entonces claro cuando se presenta la fe como una especie de sustituto pobre y falso de la razón automáticamente la práctica religiosa desaparece dime que interés puede tener un muchacho en ser sacerdote si él considera que la fe es para los pobres ignorantes que no les da la cabeza para pensar bien entonces ahí tenemos el primer episodio de cómo se destruyen esas dos luces que nos ha dado Dios la fe y la razón primero viene el ataque contra la fe pero luego como decía con mucha clarividencia el papa benedicto fallecido hace un año y pocos días entre otras cosas increíble que ya pasó un año de la muerte benedicto como decía el papa benedicto el colapso de la fe después lleva al colapso de la razón como está sucediendo el colapso de la razón en nuestro tiempo a través de la exaltación de la emoción y de la sensación entonces fíjese el combate en el que estamos la fe es despreciada a nombre de la razón ese fue el trabajo que hizo la ilustración ese fue el trabajo que hizo una corriente filosófica que se llama el positivismo que luego revive en el siglo veinte como neopositivismo y también con el nombre de positivismo lógico que interesante entrar en estos temas con todo cariño con toda humildad sugiero especialmente a mis hermanos sacerdotes profundicen en estos temas porque especialmente a nosotros que somos servidores del pueblo de Dios nos corresponden las palabras que Dios le dijo a Ezequiel te he puesto como centinela y parte de la labor del centinela es ver de lejos no hay que esperar a que el enemigo esté aquí en la puerta de mi casa hay que ver desde lejos ver desde lejos lo que está sucediendo yo sé que algunas de las cosas que yo comento y de las que vamos a hablar también en este día como esto de género algunas personas dirán pero eso por aquí casi no se da yo les digo una cosa el avance de las redes sociales la penetración de internet hace que nada esté lejos de nada en este momento una vez con un grupo de laicos amigos de de una comunidad laical allá en Colombia que se llama familia espiritual y que yo acompaño fuimos a hacer misión nos fuimos a hacer misión y fuimos a un pueblo pequeño en mi impresión creo que más pequeño que Zamora en el campo pero campo campo adentro estábamos haciendo una pequeña misión de semana santa ya nos comenta el párroco con el cual sigo siendo amigo y lo aprecio y lo quiero mucho y él a mí nos comentaba el párroco una de las situaciones que estamos viviendo en este pueblo es una especie de epidemia de lesbianismo entre las chicas del colegio y dice uno de dónde vino a salir que ahora no sé cuántas niñas se declaran bisexuales y se declaran lesbianas en un pueblecito que queda adentro adentro en el campo pero es que ahora nada está lejos de nada entonces uno a veces piensa no nuestra región es sana aquí eso no ha llegado despierta que suponiendo que no haya llegado en cualquier momento estos brotes aparecen también aquí entonces yo les invito a todos pero muy especialmente a mis queridas hermanas religiosas especialmente las que están en la educación a mis hermanos en el sacerdocio profundicen estos temas hay que saber lo que es el positivismo el neopositivismo hay un concepto o mejor dicho un nombre que se repite bastante en esta historia estamos en la primera parte la razón y la fe y ese concepto es el círculo de viena fue una asociación filosófica por allá en los años cuarentas una cosa parecida al siglo pasado pero el impacto que tuvo esta gente es bárbaro y a uno le puede parecer que la filosofía es una cosa para gente desocupada y va uno a ver la manera de comportarse y las respuestas que dan los jóvenes y están siendo afectados por el círculo de viena y ellos no saben ni que es el círculo de viena ni les interesa entonces estos estudios son necesarios pero volvamos a lo nuestro Dios nos ha dado dos luces la razón ni la fe pero la fe a partir de la ilustración a partir del ateísmo agresivo que es el de un señor llamado Ludwig Feuerbach y de un otro señor llamado Marx y otro señor llamado Federico Nietzsche a través de esos ataques brutales se pretende hundir la fe el filósofo francés positivista augusto comte decía dentro de 20 años voy a estar predicando el neopositivismo esto el positivismo voy a estarlo predicando en Notre Dame la catedral de París por eso les decía al principio la gente que ataca la iglesia la gente que ataca la fe va en serio esto va en serio se trata de desaparecer de extinguir de arrasar que no quede nada por eso es muy bueno esto que estamos haciendo estas sesiones de entrenamiento de formación en el tiempo necesariamente breve que un servidor tiene con ustedes evidentemente casi lo que yo puedo hacer es invitarlos a profundizar pero les quiero contar que no solamente en mi canal sino en muchos otros lugares buenos ustedes pueden profundizar estos temas y hay que profundizarnos hay que conocer de esto todos tenemos que ser sentinelas porque si no vamos a seguir en una postura simplemente de lamentación ay la familia se acabó que bonitas eran las familias de antes todo se acabó todo se murió todo fracasó señor pero usted y yo que hicimos que límites pusimos esta es la hora mis hermanos esta es la hora para hacer las trincheras para levantar las barricadas esta es la hora para prepararse y en algunas cosas ya estamos tarde entonces a partir de la ilustración el ateísmo el neopositivismo el psicoanálisis el psicoanálisis Freud decía que creer en Dios es tener un problema sexual no resuelto esas cosas a usted le pueden dar risa o le pueden dar extrañeza pero esos lenguajes calan en la gente y hay muchos que creen que ser libre finalmente lo que significa es ser libre de Dios sacudirse esa carga sacudirse ese atavismo esto produce gran confusión que es lo que vamos a enfatizar en el tema de las desconexiones fundamentales entonces la fe fue despreciada supuestamente a nombre de la razón ese es un fenómeno propio de lo que se llama la modernidad pero después vino otra cosa a partir de los años 60 70 del siglo pasado que se suele llamar postmodernidad y la postmodernidad termina despreciando la razón a nombre de la emoción y de la sensación entonces démonos cuenta que es lo que está sucediendo ahí que Dios nos dio dos luces y que en toda esta batalla cultural las dos luces están siendo apagadas se apaga la luz de la fe a nombre de la razón y luego se apaga la luz de la razón a nombre de las emociones y de los sentimientos como se exaltan las emociones y los sentimientos a través de la exaltación de la sensación la exaltación de los sentidos el presentar como derecho fundamental del deleite y el crear la ilusión en la cabeza de las personas la ilusión de que pueden redefinirse y que su pensamiento es autónomo y es capaz de crear la vida es decir crear la manera de vivir aquí es importante mencionar a un filósofo bueno hay dos sobre todo ambos franceses que han tenido también un impacto bárbaro ambos ateos uno se llama Jean Paul Sartre Jean Paul Sartre decía que la existencia va primero que la esencia y eso que significa que tú no tienes una naturaleza tú no tienes una esencia determinada por Dios o por la naturaleza o por la creación sino que tú serás lo que tú quieras ser el conjunto de tus decisiones esa es tu esencia ese es el pensamiento de Sartre muy simplificado el conjunto de tus decisiones esa es tu esencia y después de él viene otro filósofo que ha sido alabado como un gran pensador del siglo veinte un hombre con tremendos conflictos afectivos y con toda clase de tendencias sexuales incluyendo pederastia ese hombre del cual no se menciona mucho el tema de la pederastia porque es interesante para el mundo que toda la culpa se le queda a la iglesia ese hombre se llamaba Michel Foucault Foucault se escribe Michel Foucault entonces Michel Foucault presenta la sociedad simplemente como un juego de poderes y la única propuesta clara que hace Foucault es que una vida auténtica es una vida donde nadie te maneja a ti nadie es nadie entonces por ejemplo Foucault ve la dinámica del poder en el matrimonio el hombre tratando de dominar a la mujer ¿cuál es el mensaje para la mujer? divorciate o en cualquier caso impon tu voluntad no te dejes el rico tratando de dominar al pobre el inteligente tratando de dominar al ignorante el sacerdote tratando de dominar al feligrés esa es la imagen de sociedad que predica Michel Foucault y en esa imagen de sociedad la única posibilidad de libertad está en no dejarse dominar de nadie no dejarse dominar de nadie la consecuencia de estos pensamientos señor si atento por favor muy atentos tenemos que estar la consecuencia de estos pensamientos es inmediata la exaltación de la emoción la exaltación de la sensación y la exaltación de la autonomía es decir yo me gobierno solo autos nomos nomos en griego es ley autos significa sí mismo entonces la exaltación de la autonomía la exaltación de la emoción y la exaltación de la sensación conduce a lo que vemos hoy es decir personas que no pueden someterse a una moral objetiva personas que no pueden reconocer cosas como buenas o como malas las cosas en el mundo presente en el mundo que nos toca vivir en este mundo borroso las cosas no son buenas o malas las cosas son convenientes o inconvenientes las cosas son políticamente correctas o incorrectas las cosas son útiles o inútiles las cosas son placenteras o desagradables pero el concepto de lo bueno y de lo malo ha quedado completamente borroso cuando el concepto de lo bueno y lo malo queda borroso el mercado se dilata sin límites todo se puede comprar todo se puede vender todo no es extraño que en nuestro mundo entonces ese mundo que ha anulado las dos luces que nos dio Dios la luz de la fe y la luz de la razón no es extraño que en este mundo todo se pueda comprar y se pueda vender los casos más dramáticos son los que tienen que ver con los niños como lo vamos a subrayar en nuestro último tema de hoy el asalto a la infancia hay una película que ha sido supremamente criticada y que ha sido atacada por todos los frentes esa película se llama sonidos de libertad sounds of freedom y esa película básicamente lo que habla es del tráfico de niños tráfico de seres humanos esos niños y esas niñas son vendidos son vendidos son convertidos en juguetes sexuales es un niño que se convierte en un juguete sexual de algún pervertido son niñas que son vendidas y si es virgen vale más eso es muy propio de las mafias del narcotráfico muchos de estos capos del narcotráfico tienen una obsesión con niñas vírgenes y compran la virginidad de las niñas todo se puede comprar todo se puede vender quieres un hijo yo te alquilo un vientre ya está entonces tú eres homosexual pero quieres tener hijos el querer la voluntad del deseo se convierte en ley suprema una vez que se han apagado la luz de la razón y la luz de la fe cuando se han apagado la luz de la fe y la luz de la razón solo queda el ímpetu del deseo y la fuerza del mercado y ese es el mundo a donde nos quieren llevar entonces por ejemplo hace poco vi en twitter la foto de una pareja de homosexuales en este caso dos varones ellos querían mucho tener un niño por supuesto en razón de la naturaleza no lo pueden entonces ¿qué hacen? uno de los dos aporta el semen otra mujer no sé qué no sé cómo consiguieron el óvulo o el vientre de alquiler incluía la aportación del óvulo le pagan a una mujer y luego se toman una foto felices este es nuestro bebé ya cumplimos nuestro deseo queríamos un niño aquí tenemos este niño todo se compra todo se vende un bebé se compra o se vende un británico diseñó la máquina del suicidio ¿en qué consiste? es una especie de silla relativamente cómoda que tiene una tapa se cierra herméticamente tú quedas como en una pequeña cápsula espacial entonces tú te metes en esa silla y activas un botón poco a poco empiezan a reemplazarte el oxígeno por nitrógeno el sistema extrae de tu cuerpo el dióxido de carbono que es el que crea la sensación de ahogo cuando uno siente que se está asfixiando lo que uno siente es una sobredosis de dióxido de carbono pero si a ti te sacan el dióxido de carbono y no te dan oxígeno tú no sientes ahogo eso dice una teoría eso no está completamente comprobado entonces si a ti te quitan el dióxido de carbono y te van reemplazando progresivamente el oxígeno con nitrógeno que por supuesto es un gas que nosotros respiramos todo el tiempo cerca del 70% de la atmósfera es nitrógeno entonces te van quitando el oxígeno y te van poniendo nitrógeno 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 ¿qué siente la persona? como le están sacando el dióxido de carbono no siente asfixia lo que siente es como una especie de sueño como un entorpecimiento siente como si tuviera la cabeza muy pesada eso dice la teoría finalmente cuando le llega demasiado poco oxígeno al cerebro la persona pierde la conciencia cada vez le inyectan más nitrógeno en vez de oxígeno finalmente ya no le dan nada de oxígeno entonces se muere el cerebro unos pocos minutos después el corazón no tiene oxígeno tampoco para funcionar le da un paro cardíaco se muere la persona pero la persona se muere sola en esa silla con tapa hermética oprime un botón y se muere esta silla la silla del suicidio ya la quieren vender en Suiza el reino unido que es de donde proviene el creador de ese invento el reino unido no permite eso pero Suiza es así entonces entrevistaban al inventor de esa silla del suicidio que tiene otro nombre más elegante pero yo la llamo la silla del suicidio y el decía yo creo que ya está maduro el tiempo para que se comercialice mi silla la idea es que tú compras una silla de esa o la riendas porque no necesitas comprarla no la vas a usar varias veces entonces tú riendas tu silla cuánto vale el arriendo de la silla de la muerte la silla del suicidio no sé dos mil euros tres mil euros diez mil euros no sé cuánto vale porque tiene toda una tecnología para manejar el tema de los gases el nitrógeno el oxígeno todo todo se compra y todo se vende entonces ¿cuál es el mundo borroso? el mundo borroso es el que ha hecho desaparecer las luces de la fe y de la razón nos machacan que ser creyente significa ser irracional ser torpe ser incapaz estar atrasado dicho sea de paso esta es la gran importancia que tiene que el católico sea muy formado porque cuando los que difunden esta ideología cientificista y atea cuando los que difunden esta idea se encuentran con un sacerdote bien preparado cuando se encuentran con una religiosa con un laico bien preparado bien bien preparado se dan cuenta que no la tienen fácil hermanos actividades como esta la que nos está llamando nuestro vicariato estos eventos de formación de estos hay que hacer muchos aquí lo importante no es el invitado yo procuro hacer lo mejor posible lo mío pero lo importante es que sean personas que ayuden a conocer y amar la fe y que nos instruyan para que no seamos pasivos porque la pasividad es complicidad en este caso escriba eso que le conviene la pasividad es complicidad y usted no piense que porque estamos no pero quien se acuerda de este rinconcito de nuestro querido Ecuador quien se acuerda le voy a responder como decía un cura viejo allá de mi pueblo que quien se acuerda el diablo se acuerda el diablo se acuerda el diablo sabe donde queda cada cosa quien se acordará este rinconcito el diablo se acuerda sabe muy bien donde queda cada cosa acuérdese la epidemia de lesbianas allá en aquel pueblecito acuérdese la epidemia de lesbianas y uno se da cuenta que no es que esas niñas tengan esa orientación sexual como la llaman ahora es pura moda pura moda yo vi surgir también en Bolivia otra epidemia de lesbianismo y eso se puso de moda también entonces mis hermanos nos apaga la luz de la fe a nombre de la supuesta razón endiosada después nos apaga la luz de la razón a nombre de las emociones y las sensaciones para que quede que que es lo único que queda el deseo y el mercado por supuesto una persona que está en las garras del deseo y del mercado finalmente es una persona adicta y los gobiernos empujan no todos no todos yo hablo de lo que conozco más un poquito más que es mi país oiga impresionante impresionante el actual presidente de Colombia impresionante en qué sentido diciendo que es más peligroso el petróleo que la cocaína oiga esa frase más peligroso el petróleo que la cocaína o lo que sucedió hace unos años lo que pasó hace unos años con un alcalde de una de las ciudades más conocidas económicamente más importantes de Colombia Medellín oiga el alcalde tomó como programa suyo dos cosas un gran programa para extender el número de casinos en la ciudad y otro programa para difundir la masturbación especialmente masturbación de las niñas y entonces uno se pregunta oiga pero este tipo que es un político de qué le sirve que las niñas estén masturbando pues si le sirve porque cuanto más adictos más atontados cuanto más dependientes de un placer cuanto más dependientes de un ídolo más esclavos es más fácil manejar a los adictos adictos a la pornografía adictos al juego adictos al licor adictos manejar a los adictos eso es ese es el placer de los gobernantes entonces póngase a pensar quién va a luchar para que permanezcan en libertad los corazones de los niños de los jóvenes quién va a querer eso muchas veces los gobiernos no son porque es más fácil venderle a los adictos muchas veces la clase empresarial no va a ser porque acuérdese que el resultado final de apagar la luz de la razón y la luz de la fe es convertir a la gente en esclava del deseo y el que es esclavo del deseo paga paga porque paga entonces el mundo capitalista no está interesado en la libertad de la mente y el corazón el mundo comunista no está interesado en la libertad de la mente y del corazón incluso los que hoy se llaman libertarios no están interesados en la auténtica libertad de la mente y del corazón hermanos se lo voy a decir de esta manera y habrá alguno que piense que soy un fanático la única institución la única institución internacional porque hace presencia en tantísimas partes que está interesada en la libertad de la mente y del corazón se llama la iglesia católica y por eso el gravísimo deber que tenemos nosotros los sacerdotes y los misioneros y los catequistas todos en la iglesia tenemos una gravísima responsabilidad porque la ignorancia la confusión y la mentira son armas de dominación terminemos esta primera conferencia recordando un concepto que viene del siglo XIV es una imagen muy elocuente que yo aprendí de mi hermana Dominica Santa Catalina de Siena doctora de la iglesia así la declaró el Papa Pablo VI en el año 1970 Santa Catalina de Siena describe toda esta corriente que va arrasando a la gente que se la va llevando se la va llevando lo describe como el río del mundo y usted sabe que lo más fácil es dejarse llevar eso es lo más fácil dejarse llevar lo más fácil es seguir lo que aparece en el primer libro de Samuel cuando el pueblo de Dios que eso va a aparecer en las lecturas de la misa de estos días cuando el pueblo de Dios le dice a Samuel queremos un rey le dan dos razones a Samuel primera razón queremos un rey que salga con nosotros al combate segunda razón queremos ser como los demás pueblos queremos ser como los demás pueblos lo más fácil es dejarse llevar ayer terminábamos haciendo un comentario que quedó finalmente fuera de cámara sobre el tema vocacional acuérdese que las vocaciones nos interesan a todos necesitamos matrimonios santos necesitamos religiosas santas sacerdotes santos santos en la alegría en la convicción en la generosidad y me acuerdo que hablábamos de los tres obstáculos que tienen los jóvenes vocacionalmente hablando los voy a repetir aquí porque tienen que ver con este tema del río el primer obstáculo es el antitestimonio que no es simplemente el tema de los escándalos el antitestimonio es lo que denunciaba Mahatma Gandhi que nunca se hizo cristiano él decía si ustedes tienen esa buena noticia donde tienen la alegría el antitestimonio empieza en la pérdida de la alegría y uno pierde la alegría cuando deja de valorar lo que ha recibido valora lo que ha recibido valóralo siéntete feliz gozosa gozoso siéntete feliz siéntete feliz de ser sacerdote yo recibí mi primer llamado vocacional a los 15 años de edad pero me distraje me duele decirlo y tengo que decirlo porque la verdad me distraje y que me pasó que yo quedé fascinado seducido por el mundo de la matemática y la ciencia me distraje de esa distracción me sacó yo digo milagrosamente la santísima virgen maría a la que yo le atribuyo mi vocación la recuperación de mi vocación esa historia la he contado varias veces y cuando la virgen empieza a hacerse presente en mi vida yo que estudiaba física pura en la universidad nacional de colombia universidad de tendencia bastante izquierdista atea me pregunté si había capilla en esa universidad yo llevaba años estudiando ahí nunca me había interesado saber si había capilla entonces me fui a la capilla y encontré el santísimo y el encuentro con el sagrario con el silencio con el templo me hizo mucho bien pero después coincidí con una celebración de la misa ahí estaba el capellán de la universidad que celebraba la santa misa yo era un muchacho de unos 18 19 años idólatra de la ciencia yo estaba metido de cabeza en el mundo de la ciencia pero sabe que empezó a resucitar mi vocación después de la virgen ese sacerdote y sabe que fue lo que me llamó la atención de ese sacerdote que yo le veía a él amor y alegría por lo que hacía no era el mejor predicador del mundo no pero a él se le veía a ese padrecito se le veía un amor y una alegría y yo decía él tiene algo que yo no tengo esa alegría que tiene entonces lo primero que detiene a los jóvenes él es el antitestimonio y la primera pérdida de testimonio es que se nos pierde la alegría recuerde usted devuélvase el año 2013 cuando llegó a la sede de Pedro el Papa Francisco busque el primer mensaje a los religiosos del Papa Francisco un llamado a la alegría la alegría que no es una ilusión la alegría que es el fruto de apreciar lo que hemos recibido del Señor entonces hay que quitar ese obstáculo a las vocaciones hay que quitarlo como se quita el obstáculo del antitestimonio por supuesto viviendo con coherencia nuestros compromisos pero viviéndonos con alegría con alegría con generosidad segundo detiene a los jóvenes toda esta mentira el río del mundo que llamaba Santa Catalina de Siena el río del mundo eso detiene a los jóvenes les cuesta mucho trabajo me acuerdo una chica allá de esta familia espiritual del grupo aquel una muchacha que hoy tiene 16 años y mire lo que decía ella en mi curso en mi grupo yo soy la única provida todas mis compañeras están de acuerdo con el aborto en determinadas circunstancias y les cuento que es un colegio católico eso tiene que cuestionarnos nuestras posiciones gozosamente y convencidamente provida tienen que verse en las instituciones católicas pero es para que nos demos cuenta de la lucha que viven muchos jóvenes el tercer elemento que detiene a los jóvenes vocacionalmente son sus propios pecados hay que animarlos que no se dejen desalentar porque son pecadores todos somos pecadores pero al mismo tiempo hay que acompañarlos llevarlos a una vida sacramental para que vayan avanzando porque cada avance en la vida de la gracia y en la vida de la virtud se convierte en nueva fortaleza para avanzar en su vocación vamos a trabajar todos por las vocaciones vamos a trabajar por eso hermoso que se llama cultura vocacional y en ese sentido vamos a convertirnos en verdaderas fuentes de evangelización gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo glamour y al Espíritu Santo preponderante morir y al Hijo y al Chapíritu Santo inclusive y al Hijo resistol ni en el Hijo recirimin BB y al Hill